Y pasando a otra información, falleció la gran dama del teatro paraguayo, María Elena Sachero. Es considerada una de las máximas figuras y falleció anoche a los 95 años de edad. Esta mujer que supo encarnar personajes entrañables en varias horas, todos eran mis hijos. Yo la vi en Bodas de Sangre y en Madre Coraje. Era parte frecuente de las obras del Arlequín en aquellos años. Precisamente el director de Arlequín, José Luis Ardisone, tuvo unas palabras muy sentidas para ella, luego de medio siglo prácticamente de estar juntos en escena. Dice, es difícil decir adiós cuando quien parte es alguien tan querida y admirada. María Elena Sachero fue también docente en la Escuela Municipal de Arte Dramático y fundadora del Taller de Teatro Infanto Juvenil del Instituto Municipal de Arte. Varias figuras del teatro que la recuerdan y expresaron su dolor por su partida. A ver, el sepelio, el velatorio va a ser en San Martín 615 y Sucre, en el complejo futuro. Y el sepelio propiamente en el cementerio Jardín Paraíso de Luque, mañana a la mañana. Ahí están los datos precisamente del fallecimiento de la gran dama del teatro.